Dejame que te quiera Dejame que te quiera Porque no puedo con esta espera Mi amor fue tan triste Como un jardín sin flor Si hoy le nace el capullo Te lo debo solo a ti Tantas horas perdidas Sin saber que estabas tú Hoy renace mi vida Dame, dame tu pasión Dejame que te quiera Dejame que te quiera Dejame que te quiera Porque no puedo con esta espera Dejame que te quiera Dejame que te quiera Dejame que te quiera Porque no puedo con esta espera Mi amor fue tan triste Como un jardín sin flor Si hoy le nace el capullo Te lo debo solo a ti Tantas horas perdidas Dejame que te quiera Sin saber que estabas tú Dejame que te quiera Dejame que te quiera Dejame que te quiera Dejame que te quiera Porque no puedo con esta espera Dejame que te quiera Dejame que te quiera Dejame que te quiera Dejame que te quiera Porque no puedo con esta espera